Hola, yo soy panadero. He vivido muchos años de la panadería y hoy vienen a decir que gracias a la reforma tributaria que Petro impuso o que Petro está diciendo es que está incrementando los costos de la materia prima. Bueno, déjenme decirles que eso es una mentira. Hasta ayer, hasta ayer 4 de noviembre se aprobó la reforma tributaria y el bulto de harina, el bulto de harina ya lo tenemos hoy en día a 180 mil pesos, 190 mil pesos y 200 mil pesos dependiendo de la marca. Y hasta ayer se aprobó la reforma. Hace 5 años, 6 años, se encontraba el bulto de harina a 90 mil, 70 mil pesos dependiendo de la marca. Y hoy, hoy encontramos que la harina, la harina, un bulto de harina, está costando 100 mil pesos más, 90 mil pesos más hoy en día. ¿Bajo qué gobierno fue? Bajo el gobierno de nuestro amigo Duque. Los huevos. Huevos que encontramos a tan solo 200 pesos que a los panaderos nos salía cómodo. Hoy tenemos que utilizar el huevo y lo tenemos que pagar a 450, 500 pesos para poder elaborar un pan. Pero no es gracias a Petro, es gracias a todas las estupideces que hicieron gobiernos anteriores. La harina que la podemos estar cultivando aquí en Colombia, la harina la traemos de Estados Unidos, la traemos de Canadá. Y hoy en día le echamos la culpa a Petro. Qué ignorantes son, más que todos los uribistas, que están echando de la culpa. Soy panadero, panadero de barrio. No pertenezco a Bimbo, no pertenezco a Comapán, no pertenezco a ninguna empresa gigante. Soy panadero de panadería de barrio. Entonces no sé por qué están haciendo alarma todas estas personas que no tienen ni idea de qué es hacer un pan. No tienen ni idea de absolutamente nada. Y hoy no es sino echar la culpa y vociferar y contaminar la mente a las personas. La gran preocupación de las personas, la gente pobre, por qué juegan con los sentimientos, por qué juegan con la gente, haciendo alarmismos, haciendo estupideces. Eso no se debe hacer porque la gente, utilizan a la gente pobre para que los ricos estén tranquilos. Para que los pobres sean los que se asusten, alarmen y destruyan el país. Así estamos de mal en Colombia.